¡Hey! ¿Qué pasa chavales y chavalas? Aquí va Idanger. Nos encontramos en un vídeo de voces e interacciones con la nueva skin legendaria de esta temática. Reinas Guerreras, esta vez skin para Katarina. Sin más, disfruta de estas voces e interacciones para Katarina en latino. ¿Mi espada te tomó por sorpresa, Diana? ¡Yana! Emblema débil, reina débil. Tus planes son patéticos, Kiyana, igual que tú. ¿Usarás mi emblema en mi contra, Rel? ¡Su majestad! Esta coronación afilaré mi espada contigo. Si puedes ver el futuro, Diana, huirás de inmediato. Garen, veamos si tienes la fuerza para enfrentarte a una reina. ¿Viniste desde Aurai para jugar con nosotros, Yana? ¿Crees poder seguir el paso? Esperaste tanto tiempo por esto, Kiyana. Lástima que terminará muy pronto. Lo harías bien en las arenas de pelea de esquema, Rel, al menos como entrenamiento. No habrá coronación para ti. Hoy no, Katelyn. Hoy no. Pobre, Diana. Tus visiones fueron tan débiles como tu reinado. Es una pena, Garen. Una reina necesita un consorte más digno. Yana, demasiado caprichosa para ser una buena gobernante. Tal vez seas fuerte como el metal, Rel, pero el metal se quiebra. Mi reinado se alzará triunfante. ¡Que corra la sangre! ¡Otra espada! Ser reina tiene sus ventajas. Veamos qué puedo hacer con esto. Una nueva adición al arsenal real. El arma es el escenario. Y yo soy la estrella. Cada triunfo trae una nueva espada. Cualquier arma puede cortar huesos, si está en mis manos. Otra, para mí, me honras. Me encantan los premios, en especial los afilados. ¡Ja, ja, ja! Un diezmo de acero. Me gusta. El arma final. Es mía. El juego completo. Las joyas de mi corona. Esta pelea está por debajo de mí. Esperaré una mejor. Es parte del plan. La masacre esperará por mí. Que una reina se retire es parte de la estrategia. Una gran reina necesita tenacidad. La coronación no ha terminado. ¡Y yo tampoco! No importa quién haceste el primer golpe. Solo el último. Regresa cuando ostentes un emblema como yo. La magia del mundo fluye por mis dagas. ¿Qué tienes tú? No te atreverás a repetirlo con mi cuchillo sobre tu garganta. La reina de la masacre. Teme mi gloria. Mi reinado no tiene rival. Tu dolor es mi gloria. Póstrate ante mis espadas. Sangre por esquema. Mi victoria está sellada. No tendré piedad. Tu muerte me honrará. Mi espada hará justicia. Arrodíllate ante mi trono. Nadie desafía a una reina. Arrodíllate antes de que sangres. Gloria a mí. Mi reinado se alzará triunfante. Mi decreto real. Larga vida a la reina. Sangrarás de una forma tan encantadora. Una reina sin igual. Tu muerte está decretada. Que te corten la cabeza. Emblema y espada. ¡Atención! ¡La corona es mía! ¡Ordeno tu ejecución! ¡Ordeno que mueras! ¡Mi reinado es supremo! ¡No huyas de una reina! ¡Por mi corona! ¡Una reina jamás duda! La diplomacia está sobrevalorada. Apuñalar es más sencillo. Una verdadera reina puede someter con gracia a cualquier adversario. Aceptaré esa reverencia ahora. ¡Gracias! ¡Ahora mi atuendo está manchado de sangre! ¡Obstruías mi reinado! ¡Lástima que no fueras mejor! ¡La reina no está complacida! ¡Le temen al poder de mi emblema y al esplendor de mis espadas! ¡Que la masacre de coronación comience! ¡Lucho junto a mis compañeras reinas! ¡Siempre y cuando me honren! ¡Osas enfrentarme en mi coronación! ¡Te dejaré en vergüenza! ¡Una victoria es más dulce si conduce a otra! ¡Después de esta, todos temerán mi poder! ¡La alianza de las reinas es débil! ¡Liderarla requiere fuerza! ¡Y un poco de sangre nueva! ¡Les deseo suerte a las demás reinas! ¡Y por qué no lo haría! ¡No hay nadie como yo! ¡Soy la reina de los asesinos! ¡Le debo mi trono a la sangre! ¡Me gustaría ver que alguien intentara quitármelo! ¡Durante años los reinos han peleado entre sí! ¡Alianzas frágiles y poder inestable! ¡Ja, ja! ¡Me gusta! ¡La versatilidad de una reina y la crueldad de una asesina! ¡La coronación nunca me tuvo en cuenta! ¡No me importa si se arrodillan o sangran! ¡Siempre y cuando yo gane! ¡Estoy tres pasos adelante de los demás gobernantes! ¡Pero fingir sorpresa siempre me causa gracia! ¡Gobernar requiere una pizca de gracia y una gran cucharada de amenaza! ¿O era al revés? ¡Las masacres son gloriosas y también tienen un propósito! ¡Una reina temida gobierna por siempre! ¡Los gobernantes débiles muestran piedad! ¡Mi emblema se alimenta de sangre! ¡Le temen a mis armas! ¡Yo soy el arma! ¡Nadie desafía a la reina! ¡Toda arma se rinde ante mi majestad! ¡Después de esto, toda Elysia sabrá de lo que soy capaz! ¡Uso la corona y la daga con igual elegancia! ¡Maté por esta corona! ¡Así que teme lo que haré ahora! ¡Mi reinado es de hierro y mi voluntad de acero! ¡Matar no es algo personal, es pura diversión! ¡Las ejecuciones son lo mejor de gobernar! ¡Soy la reina de esquema! ¿Por qué detenerme ahí? ¿Sangrarán por la corona? ¡Me muero por verlo! ¡Desobedecer a una reina es una sentencia de muerte! ¡El poder es un arma! ¡Y me encantan las armas! ¡La vida es corta, no como mi legado! ¡El torneo es solo el primer paso! ¡Conmigo como su reina, esquema reinará por siempre! ¡Arrodíllate ante mí, oh sangra! ¡Mis rivales se quiebran ante mí! ¡Las otras reinas lo harán también! ¡Mi emblema es solo el primero de muchas coronas! ¡Este no puede ser el final! ¡Esquema debe triunfar! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.